Seguimos ahora, hemos conseguido la comunicación con Florencia Matieto, a ver, la profe de la actualidad del patín del Club Social y Deportivo Florida. Hola Florencia, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien. Estabamos ahí que íbamos, que veníamos, que al final hemos conseguido la comunicación. Bueno, muchas gracias por este momento. Contanos un poco, bueno, cómo están ahora trabajando, teniendo en cuenta que pueden llegar a venir algunos cortes en los horarios, pero hasta el viernes, ¿cómo estuvieron trabajando? Y estamos trabajando con grupos reducidos, digamos, hasta 10 nenas nos permiten manejar en un solo grupo, obviamente con las distancias que se requieren. También hay alcohol en gel, cada una tiene que tener una botellita de agua, su toallita, todo lo que tiene que tener cada uno personalmente. Y bueno, obviamente manteniendo las distancias como corresponde. ¿Las nenas ya vienen con el patín desde la casa? Lo único que pueden hacer es ponerse los patines en el club. Después tienen que venir cambiadas al club y en lo posible tratar de no usar las instalaciones como son los baños, digamos. Pero tratándose de chicas, chicas chiquitas, hablo, más que nada se complica por ahí. Hablar de chicas chiquitas, ¿desde qué año tenés nenas que hacen patín? Y arrancaron en los 4 años, están de los 4 a los 17 años. Bien, ahí estamos viendo un video que nos enviaste vos del festival del patín, qué lejos que quedó todo eso, ¿no? Quedó lejísimo, sí. Y lejos está de verse también este año, supongo yo. Qué lástima, ¿no? Pero bueno, lo principal es que por el momento tenemos salud. Por lo principal es eso, sí, sí, más vale que sí. Esto vendrá más adelante, obviamente. Si Dios quiere, sí será. Bueno, y después, ¿qué edades tenés como para entrenar y diferentes días y horarios? Bueno, como ya te digo, las edades empiezan desde los 4 años y no hay límites, básicamente. Solo lo que hay que tener es coraje y no hay que tener miedo. Pero bueno, estamos los martes de 6 a 8 ahí en el club. Asimismo, los jueves también de 6 a 8 en el Club Florida de Fulves. Bien, y las edades, ¿cómo están divididas las más grandes? ¿Hacés un grupo de chicas de diferentes edades en tal horario? ¿Se van esas, vuelven otras? Por el momento, ahora el grupo que tenemos es de 6 a 7 y está variado, ya te digo. No es que tengo de chiquitas a chiquitas a las grandes. Por el tema de todo esto, o sea, hay nenas que obviamente dejaron por miedo de los papás y por miedo a todo, es así. Así que llegamos a completar un cupo de 10 nenas que por el momento nos quedamos con eso. Después, más adelante, de acuerdo a las nenas que quieran ir ingresando, se armará otro grupo también. ¿Las más chiquitas son las que menos tienen miedo de caerse? Sí, por supuesto que sí. Cuanto más grandes son, más niñas tienen miedo. Está bueno verlas caminando y haciendo un equilibrio, ¿no? Para tratar de mantenerse sobre las ruedas. Sí, sobre todo es el equilibrio que hay que tener y ya te digo, no tener miedo. Mirar para adelante siempre, ¿viste? Porque mirando al suelo marea y también da miedito. Bien, el espacio que tiene el club es grande, así que no hay problemas por la capacidad. No, la verdad que no, es bastante grande lo que es de pista y ya verás, tienen portones grandes, entonces tenemos ventilado continuamente. No está encerrado, que es lo que no se permite, digamos. Sí, sí, se veía recién en el video anterior de que los portones estaban abiertos de par en par y esa es la prioridad o los protocolos para poder hacer una actividad deportiva. Claro, sí, sí, básicamente apenas se llega, se abre todo, se ventila todo, hay ventiladores que también los podemos prender, tenemos los alcohol en gel o alcohol líquido, no hay problema por todo eso. Y obviamente las nenas se adaptan mucho más rápido que lo que es gente grande y saben que tienen que mantener la distancia correspondiente y demás, obviamente. Y las chicas más chicas hacen más caso que los grandes, porque los grandes somos un problema. Sí, la verdad que sí, sí. ¿En el Club Florida, Florencia? Perdón, no te escuché. ¿Cuánto hace que estás en el club trabajando? Y ya este año es el tercer año, el primero pudimos armar el festival que están viendo ahora, el año pasado tuvimos cortado, empezamos, cortamos en el medio, después de octubre pudimos arrancar nuevamente y bueno, y ahora ya empezamos con todos los protocolos, con los grupos y demás, no teniendo tanta cantidad de gente acumulada. Y en plena pandemia, ¿cómo te comunicabas con las chicas? ¿Hacían Zoom, charlaban, por videollamada? ¿Cómo hacían? Para mantener el contacto, ¿no? Porque por ahí las chicas tanto tiempo encerradas, también se bajoneaban un poco. Sí, obviamente que es un montón estar encerrado, más que nada para chicos. Pero bueno, nos manteníamos en contacto vía WhatsApp, que con las mamás nos teníamos en contacto. Y bueno, la idea tampoco era cargarlas a las mamás con todo el tema de la escuela, que siendo mamá también entiendo cómo era el tema del jardín, la escuela, que tengan tarea, y tener que llevar a los chicos a todo eso. Es un tema importante. Y bueno, lo que podían hacer era jugar, hacer las cosas de patín en su casa, sin caerse, sin golpearse. Pero bueno, todo tranquilo. No era mucha complicación. Claro, y la mamá renegaba porque había que correr los muebles para que la nena anduviera con patín que tuviera espacio. Claro, las mesas, las sillas, todo, hay que correr. Y bueno, pero era una forma de estar nuevamente en movimiento y de limpiar un poquito la cabeza con todos los problemas. Sí, 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 tal cual que sí. No fue fácil y yo creo que para los chicos es peor aún porque ya entienden, pero hay cosas que no entienden. Entonces es complicado. Pero sí, la bancaron bastante bien. Ellos son los que mejor se la bancaron. Claro, y por ahí también es complicado porque, a ver, nosotros estamos acostumbrados que nos vemos y nos saludamos, nos damos la mano, nos damos un beso y eso prácticamente ahora está desterrado totalmente. Sí, ya no se puede hacer nada. Pero bueno, ellas vos los ves y se saludan de lejos o con el puño o el codo. Más que eso, ellas no tienen contacto para nada. Eso es lo fantástico de que son chicos y se adaptan muy, muy rápido a todos. Está bárbaro, está bárbaro porque son muy bichos y enseguida están atentos a todo lo que pasa y lo que no se debe hacer te lo recalcan a veces. Sí, sí, ellos mismos te retan a los grandes, te dicen que eso no se puede hacer, que no hay que hacer esto o lo otro. Sí, la verdad que sí. Y si esto sigue así, sin cortes, manteniendo los protocolos que tiene el club y los mismos que estás cumpliendo vos para que el patín tenga prioridad también dentro de la institución, ¿cómo serían los horarios y los días de entrenamiento? Y los horarios serían de 6 a 8, lo que podemos extendernos un poco más, los días martes y jueves en el Club Florida, ahí en Montevideo, al 1300 de junio. Bárbaro, y aquellos que se quieran sumar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Ingresar a la página del club, llegarse hasta la institución, hablar con vos? ¿Cómo es? De cual, pueden llevarse los días de patín al horario que es a las 6 de la tarde, o hablar con la secretaria del club, o mandarme un mensajito a Instagram, hay Facebook del club, de patín. De cualquier manera se pueden comunicar y no hay ningún problema. Es más, las nenas pueden ir y practicar una o dos clases que no va a haber problema tampoco a ver si les gusta, porque ese es otro tema cuando son nenes chiquitos. Bueno, Flor, te agradecemos este momento, al final hemos logrado estar en contacto, charlando un ratito, de la única manera que podemos hacerlo ahora, ¿no? Vamos aprendiendo de poco con todas estas novedades de la tecnología, pero bueno, hemos podido hablar, hemos podido conversar, nos has contado todo lo que está ocurriendo en el patín del Club Florida, y nosotros agradecidos con vos. Muchas gracias a ustedes, obviamente. Bueno, estaremos en contacto, si Dios quiere, cuando haya alguna otra novedad. Buenísimo, muchas gracias.